¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Ringworld, ya que es donde les quedan de nuevo capítulo. Donde estamos preparando lo que es una caravana, ¿vale? ¿Cuántos tengo de esto? 19. Vamos a hacer... Vamos a ver si pueden hacer unos cuantos más, no sé, 40 o así. Es que tampoco sé dónde voy a ir. Vamos a ver el mundo. Vale, nosotros estamos aquí. Igual hago un viaje corto a este sitio. Friends in the Plain. Información, la base de unas facciones. Valena domesticado con que necesite un carnero. ¿What? Vale. Sí, es el sitio más cerca y, además, esto creo que son... son enemigos. Vale. ¿Eh? ¿Fuego? ¿Qué cojones fuego? ¿Cómo que fuego, loco? No, pero esa parte me da igual. ¿Por qué me señala ahí? Quita zona de hogar. Eso me da igual. No, 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 salga, no salga los piquis. Vete a tu casa. Vete a casa. Vale, tengo 25, vale. 25. Igual estaría bien también hacer alguna escultura. Lo que pasa es que igual pesa mucho como para llevarlo. ¿No puede ser? Tengo jade. 74. Y aquí abajo había más jade, puede ser. Había bastante más, vale. Es verdad, estábamos haciendo también lo que es los pasillos y tal. Esto ya está hecho, esto también. Estamos haciendo también por dentro el pasillo de pizarra. Aquí tenemos el Eno y este Eno. ¿Qué pasa, tío? Aún está al 63%, tío. Qué locura es esta. Sí que le cuesta, sí. A ver la belleza. Aquí hay mucha belleza, tío. Y aquí... poca. Aquí menos uno. Aquí es uno, uno. Vale, vale. Aquí todo menos uno. Animales locos, ardillas. Se están quemando un poco, ¿sabes? Iba a decir, podrías disparar. No, es que está disparando ya. Todas las ardillas están locas. No, le está todo ardiendo, tío. Vale, pero a mí no me va a afectar. Igual esta parte no, tampoco. Creo que me afecte mucho. ¡Coño! Ataca, tío. ¿Qué tienes esto ahí? Kenny, no salgas aún. Ponte aquí. Claudia, cuidado. ¿Ya están? Todo esto es para mí. Vale, ya podéis moveros. Hay ardillicas para comer. Se han vuelto todas locas, tío. ¡Lol! Cómo va el mal de juego por el fuego, tío. Vale, ya está lloviendo. Vale, se va a apagar todo eso. Bien. Bien, 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 bien. Esto es... Pago femenino. Vale, necesitamos uno masculino. He visto por aquí alguno. Mira, pavo masculino. Tomar. Vamos a intentar tomar a eso. Vale, así tenemos... Mira, aquí creo que puede haber otro. Femenino. Femenino. Masculino. Masculino. Vamos a intentar tomar a alguno de estos. Parabarabam, parabam, parabam. ¿Cómo vamos de comida esta? 30. Ah, pero no hay energía y no podemos... Fuck. Vale. Hostia, vais a tener que recoger ya el cultivo, ¿eh? Estamos... Con poco... Sí, sí. Muy poco me está dando esto. Pero estamos investigando lo de la nave. Se da corrector antimateria. Pero al final le pusimos a estos... Las manos... No. Creo que a Crash... Hostia, ¿se lo pongo o qué? Sí, le voy a poner a Crash antes de irnos. La mano derecha. La mano biónica derecha. Vale. Así además trabajará más rápido en algunas cosas. Vente aquí, please. Vale, opera a Crash. Le ponemos la mano biónica en la derecha. Era la derecha, ¿verdad? A ver si me estoy equivocando. Sí. Vale. Falta también una costilla. Me queda nada ya para terminar esto. Falta piedra caliza. Mira, Connie está con... Con caliza. Pam, pam. Vale, esto lo tenemos también. Vamos a hacer más. Sombrero vaquero no hace falta. Vamos a hacer camisetas. Diez de esto. Diez de esto. Diez chaquetas también. Vale. Voy a seguir haciendo. Vamos a hacer también esculturas. Vale. Vamos a hacer diez. Vamos a poner también que puedas usar Jade. Vale. Que lo vayan haciendo. Comamos de comida. Está. Treinta. Bueno, yo creo que con esto vamos a ir sobrados. Vale. Creo que vamos a hacer la primera caravana. Formar caravana. Aquí está. Vale. Vamos a coger a Crash. Se ha levantado. No estoy seguro. Vamos a coger a Crash que sabe disparar. Vamos a coger a Joven X que también tiene un escopetón bueno y sabe disparar. Vale. A John Edison. Herrero. Venga, va también. Lucian también podría venirse. Lucian sabe disparar, tío. Sí, Lucian se puede ir con ellos. Vamos a poner a cinco personas. Abby. Abby, tú no disparabas ni nada, ¿no? Sí. Pues mira, te vas tú, Abby, con ellos. Vale. Vamos a coger objetos y animales. Mira. Este. Fuera. Vamos a seguir. Vamos a ver si están embarazados o algo. No. Mira, voy a vender a todos estos. Vale, Megumi. Lo que pasa es que esto... Mira, creo que está preñado. Todos estos están preñados. Zafiro, Catamaran, Spago e Historia. Sí. Voy a vender a un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y creo que a uno de estos también. Es que tengo un huevo, tío. No quiero tantos. Creo que con quedarme con cuatro voy a ir sobrado. Ah, macho femenino. Vale, vale. Lo pone ahí. Vale, pues mira. Femenino. Bueno, voy a vender todo esto. Todo esto eran femeninos, loco. Menos mal que me lo voy a vender. Femeninos tengo un, dos, tres, cuatro. Vale. Tengo que vender un, dos, tres, cuatro, cinco. Pues mira, vendo este. No, este no. Este estaba... No. Vendo este y me quedo con cuatro y cuatro. Vale. Me llevo todo esto. Tengo tres al pasca, ¿sabes? Una femenina y dos masculinas. Y un puma también. El puma estoy por venderlo también. Sí, el puma también me lo voy a llevar. A ver si los puedo vender, porque igual voy ahí y nadie me lo quiere comprar, ¿sabes? Podemos llevarnos algo para vender. Por ejemplo, no sé. A ver. ¿Qué tenemos por aquí para vender? Algo de ropa. Que sea basura. Voy a llevar hasta 175 kilos. Vale. Voy a vender todo esto. Plata. Plata me tendría que llevar algo. Voy a llevarme 500 por si acaso. O menos. 400. 300 me llevo. Y tengo siete colmios de elefante. What? O sea, qué pesado. No pesan tanto. Me voy a llevar dos. Vale. Nariz artificial. Es verdad. Esto ahora pasa a Santiago. Es verdad. Manio aviónica. Que me quedan dos. Y pierna aviónica. Vale. Y configurar. Dirección de salida. Norte. ¿No? Sí. Tu cara no tiene comida. Entrará en Brunar muy rápidamente. ¿Cómo que no tiene comida? Es un normal. Si le he metido, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues si le he metido comida envasada. Ah, con esto solo son tres días. Lol. Espérate. O sea, que eso no sirve. Tiene que ser lo otro. Me cago en la leche, tío. He perdido aquí el tiempo para nada. O sea, en verdad lo que necesitamos es el... ¿Concentrado? ¿Penmicam puede ser? ¿100? Es que no lo sé. No sé cuánto es, ¿sabes? Así que, Franco, vente aquí. La caravana no puede salir. Venga a hacer el... Venmicam. Son 16... 32. Vamos a hacer más. Vamos a hacer mucho más. Visitantes. Y mira, igual los puedo vender. A ver si se pueden llevar los perros ellos. Llévate los perros, locos. Vale, vamos a ver cómo está Crash. Mano aviónica. Manipulación. 115%. Vista 120%. Con y oído aumentado. 120%. Y tiene dolor del cerebro, tío. Y luego Vicky. Aumentado movimiento. 140%. Vicky, vente a hablar con... Grupo. Coño, vale. De igual. Todo esto me lo llevaré yo y lo venderé en otro sitio. Vale. Y no tienes nada que me interese. Pero nada, nada. Loco. Vale, me habéis dicho una cosita. Que es zona áreas. Que la zona permitida para los visitantes o invitados sea toda la base. Porque parece que se ponen a trabajar también o algo así. Aquí tampoco hace falta que entren. Bueno, sí, sí. Si quieren poner a cultivar, que cultiven. Eh, se me ha ido. Invitados en la... Aquí no podéis entrar. Aquí si queréis, sí. Y aquí también, va. Vale. Podéis entrar en todas esas zonas. Pero ahí no. Aquí no. Vale, ya tenemos todo el pet micam. Vale. Hay un conejo. Necesito un conejo, pero no me acuerdo cuál era. Necesito un conejo femenino, creo que es. Mira. Voy a intentar cazar esto también. Vale, y se va a hacer de día. Así que creo que vamos a hacer ya la caravana. A ver si ya de una vez puedo. Mundo. Formar caravana. Venga, era Lucian. Era John, tío. No me acuerdo. Creo que sí. Santi reclutador. Mira, me voy a llevar a Santi. Para que hable con... Otro más. Vale, y ahora objetos. Concentro para mi campan. Solo un día. Uy, ahora sí que me sube con la comida esta, tío. En serio. Lol. Increíble. Vale. Nada, voy a coger a las personas. Las personas ya estaban. Ahora voy a coger a... A todos estos perros. Claro que los perros también comen. Ese es el problema. Y cogemos también a... Este era, creo. Sí. Nos quedamos con eso. Ahí está. Nos llevamos también con el millón de elefante, que eran dos. Con el frumbo uno, que vale mucha pasta. Plátanos y vamos a llevar 300. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Sí, vamos a aceptar. Y ahora, espera. Llevaros algo de hierro medicinal. Por si os atacan o lo que sea. 25. Tu caráneo solo tiene dos días de comida. Yo creo que en dos días, día y medio están de vuelta, ¿no? Tus colonos tomarán los objetos asignados y saldrán del área. Vale. Hostia, no le he dicho por dónde, ¿no? Se van... Hostias. Ahí van, joven X, Santi y están todos ahí. ¿Has dicho que preparan las cosas aquí? ¿En serio? Creo que ya se van. No, 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 no. Ahora están cogiendo las cosas. Exacto. Mira cómo se van. Se van ante los perros, tío. Ya se van, ya. ¿Qué ahora se está vengando? Pues no se vengan muy bien. Se han quedado todos aquí. Venga, moveros. Vale, caravana lista. Vale. Vamos a la... Aquí. Y le decimos que queremos que vayan... A ver. Aquí. ¿What? ¿Cómo era? ¿Aquí es? Sí, ya se está moviendo, ¿verdad? Bueno, un grupo de viajeros está de paso por la zona. ¿Por qué no vais aquí? No, tío. Caravana emboscada caza hombres ya. A la primera. Si lo podéis coger o mejor os vais. ¿Tienes un día... Horas... Para recoger? No, yo creo que se vayan ya. Hostia, lo que hay aquí, loco. Qué locura es esta. No puedo decirles que se vayan. Es que... A ver, no puedo irme al mundo. Reformar caravana. ¿Y la comida y todo eso? La llevan encima, ¿no? Pues no, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero no me mola una mierda que estén ahí, ¿sabes? Es que el problema con esto es que puede que mueran, ¿sabes? Mira, todos durmiendo ahí en el suelo. Espero que os tiréis por arriba y no os vayáis por aquí, loco. Vamos a ver, vamos a... ¿What? Aquí. Es verdad, habían venido... ¿Quién más había venido? O era... A ver... Vicky, ¿o era aquí? No, tampoco. Había algo de que te pasa por la zona, pero no. Mira, esto está durmiendo ahí. Hospitalidad brutal. Mira, me han dejado medicina, chaval. Medicina de la buena y creo que algo más, ¿no? Sí, eh, eh. Me ponía un huevo de cosas. Plastiacero. A cada uno ha dejado algo. Plastiacero, tela... Ah, qué guay, tío. Cinco plastacero. Bueno, ya salgo. Vale, creo que aquí voy a eliminar esto. Vale, para que me cojan esto y me lo lleven arriba. Lo que es el granito, me lo pongan aquí. No sé, a ver qué pasa con la caravana. Igual tienen que volver, ¿sabes? Ahora se están moviendo, creo. No, están corriendo. ¿Qué cojones? Lobo, antes más masculino. Ya pueden mover. Vale. Mira, investigación finalizada, rector de antimateria de nave. Vale. Caravana, ¿qué? Pero están sin comida. ¿Qué? Ah, no. Me he equivocado, tío. No es la comida. La comida sí que tienen, tío. Sí, acepto. Leñe. Iros ya. Me estaba equivocando. Podría haber hecho que fueran antes. Conto lo que se menea. Vale, podéis investigar. Mira, ordenador central. Mira. La copa de cripto sueño. Es bastante... Nada. Caravana 1. Visit. Ah, vale. El botón derecho, tío. Una alpaca femenina está embarazada. Me tocará hacer que vuelvan. Ya verás. Tan lejos está, tío. Vale, se están moviendo. Vale. No está tan lejos, ¿no? Lo que pasa es que son los vagos y se han quedado ahí medio... No, plaga, no. Vale, ya estoy cogiendo ahí. Vale, tío. Menos mal. Es un... Es un... Es un día de viaje. Tampoco es tanto, tío. Si no llega a ser porque me ha atacado un pavo de eso. Mira. Visitantes. Hemos domesticado un pavo masculino. Vale. Perfecto. La caravana ha llegado. Comerciar. Te vendo. Tienen 2.000 pavos. Mira, te vendo, 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 vendo. Vendo animales. Vendo animales. Vendo animales. Fuera. Puma también, pa' ti. Pues mola, ¿eh? Voy a coger algo de comida. Hombre, yo creo que sí. Ya han sobrado la casa otra vez. Artilla masculina. Nada. A tu casa. Para. Pam. Lanza misiles. Apocalipsis. Apocalipsis, tío. What the fuck. Mira, el cuerno de frumbo también se lo puedo vender. A ver si puedo comprar. No sé. Algo que necesite yo. Es que tampoco necesito mucho yo. Espina animal biónica. What the fuck. Madera. No sé qué más comprar, ¿eh? Me quitan los animales. Me quito algo de ropa. De un solo uso. Esto para... Si voy a atacar a alguna facción, vendría bien. Pero aún no. Sabes que le puedo vender también el colmio de elefante. Los dos. Dios, aunque me... Creo que no. Creo que no voy a hacer eso. Es demasiado poco. Me da muy poquísimo, tío. Vale, eso mismo, tío. O sea, no... Que me den pasta, vendo los animales. Y a tomar por saco. ¡Hala! ¡Hala! Volver a casa. Turu, turu. Ok, vale. Ya hemos hecho la primera caravana. Que no ha estado nada mal. Creo que van a sobrevivir todos. Y aquí... ¿En serio nadie tiene para comerciar? Vale. ¿Me habéis terminado esto también? Vale. Pues nada, voy a seguir haciendo el suelo por todo este borde. Pam, pam. Construir... Suelos. Suelos. Granito. Vale. Vamos a seguir por aquí. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale. Construirme esa parte. Se me faltará todo lo de arriba y la izquierda. Vale. Vale. Era Franco también el que tenía la mano fastidiada. Dedo y... A ver si podemos ir antes a otro. Santiago, la nariz. Te vamos a poner la nariz. Implantar... Nariz artificial. Espero que eso le mejore. Así que nada, vente aquí. Rápido. Antes de que se haga de noche, please. Corre, 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 corre. No sé si es de día ya. Oh. Mira. Grupo de viajeros. Viajeros, tío. No paran de llegar. Eh. Caravana. Ya han llegado. What? Sin perros, menos mal. Y si ya de una vez recogemos eso, tío. Me estoy cefranizada. Es alcohófago de un cierto sueño de nave. Vale. Vamos a hacer ordenador central. ¿Qué se comen esto, mamones? Vale. Pues mira, voy a hacer una cosita. A ver. Que ya la tenía. Espera, espera, espera. ¿Tú? Vale. Y en área animal vamos a poner... A ver. El pavo. La alpaca. La cabra. El carnero. Liebre. ¿Por qué tengo un boom rap de estos, tío? El pavo. Esto. ¿Jabalí? ¿Tengo un jabalí masculino? Pipo no. Pipo tiene que ser libre. Pago. Todos estos son husky, 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 husky. Yorsair. Vale. Y tengo un jabalí. A ver. ¿Dónde está el jabalí masculino? Y tengo un jabalí que sea hembra. Intentar amaestrarlo. Mira. Domar y domar. Vamos a intentar domar eso de ahí. Y el resto lo intentamos cazar. ¿Ya está? ¿Lo ha domado? ¿En serio? ¿Sí? ¿What? ¡Qué rapidez! Jabalí femenino. A ver, animal. Obediencia. Venga. Vale. Pues creo que me dejo el capito por aquí. Han vuelto todos de la caravana. Me ha costado un poquito hacerla. Pero al final la he conseguido. Hemos vendido a bastantes animales. Así no comerán tanto. ¿Qué me estoy ganando sin comida? ¿Qué coño está pasando aquí? LOL. Ahora solo tengo carne, fresas y algo de patatas. Pero nos estamos quedando sin mucho de esto. Igual voy a tener que hacer aquí abajo otro para cultivar. Igual lo hago de toda esta zona para cultivo. En plan así. No lo sé. Ya veré. Pero parece que voy a necesitar más cultivo porque... No sé. Es como que me falta. ¿Esto qué era? Serigia. Y esto algodón. Y esto patata. Patata, patata, patata. Arroz, arroz, arroz. Algodón. No tenía fresas. La verdad es que llevo varios capítulos sin que me ataquen. Es muy raro, la verdad. Y eso que en el capítulo anterior subí la dificultad. Igual en el próximo capítulo lo que hago es asaltar alguna parte. Igual salto estos de aquí. Vale. Que además si me los cargo me dan 2290 de plata. Vale. Igual le hago un asalto a esta parte. Aunque puede que muera algún colono de los que lleve. Que no me extrañaría nada. Y nada. Me dejo el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.